Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el ancho lo junten nuestros cuerpos Lento, vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el ancho lo junten nuestros cuerpos Lento, muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Dime que quieres, sin reproche Que suena hasta el lado de esa broche Vamos a lo oscuro, hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila, yo voy con rebajo Me pasamos bueno, te gusta el del ajo Y en ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar todo